Todo era normal en mi vida. Yo era una cerdita feliz y normal. Compartía con mi familia. Hasta que un día, un extraño señor me mostró algo que cambió mi vida para siempre. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Pepa! ¡Deja eso! ¡Eso está prohibido en esta casa! ¡Pepa! ¡Eso es canibalismo! ¡No! ¡Déjame! ¡Hola hija! ¡Ya es hora de que vayas a la escuela! ¡Hay algo más cerca de la comida! ¡Y eso es el domino!